Agárrate que vienen curvas. Hay una forma de cambiar el fondo de imagen que no conoces. Digamos que quiero colocar a este peque dentro de este fondo. Lo encajo por aquí y ahora ojito porque si parpadeas te lo pierdes. Hay un método que con un solo clic consigue esto. ¿Cómo te quedas? En un clic te explico cómo lo hice y más cositas. ¡Abrimos Photoshop! Empecemos por las bases. Aquí tenemos un nuevo fondo y nos falta el sujeto. Tengo este por aquí. Lo voy a encajar y yo creo que así está perfecto. Ok. Lo primero que haremos es duplicar la capa del mozalbete sentado. Una forma de hacerlo sería con la capa mozalbete activada. Pulsaremos Control J en PC y Comando J en Mac. De seguidito ocultaremos la capa superior y activaremos la capa inferior. Con esta capa crearemos la sombra. Pero para eso tendremos que cambiarle el modo de fusión a multiplicar. Ahora ya podemos mostrar de nuevo la capa superior. A ver, que esto de ocultar y mostrar la capa no hace falta que tú lo hagas. Es para que veas bien los pasos y se entienda el proceso. Bueno, pues seguimos. Con la capa superior activa nos venimos al panel de herramientas y activaremos selección de sujeto. Ahora nos dirigiremos a la barra de opciones de herramientas para en seleccionar sujeto desplegar el menú y activar nube resultados detallados. Ahora ya podemos clicar en seleccionar sujeto y fíjate si está afinada la función que ha seleccionado solamente el sujeto. Nada de silla. Pero cero panic que esto tiene fácil solución. Mantendremos activada la herramienta seleccionar sujeto y así nos será más fácil seleccionar lo que falta. Para ello vamos a sumarle selecciones. Esto lo haremos manteniendo Shift pulsado y ¿ves cómo nos cambió el icono? Ahora tiene un más. Pues eso hace que sumemos selecciones y con esta herramienta es mucho más fácil. ¿Ves? Bueno, pues selecciono todo esto del sujeto y listo. Lo que sigue es bien fácil. Con la selección activa y la capa mozalbete, la de arriba activa también, nos vendremos aquí abajito al icono de las máscaras y pulsamos. De esta forma ocultaremos el fondo del sujeto y ya sólo queda resolver el tema de la capa inferior, que es la que utilizaremos para crear las sombras. Una forma de hacerlo sería con la capa inferior activa, venir abajito del panel de capas para de nuevo crear una máscara de capa. El paso que sigue se puede hacer de muchas formas. Vamos a ver la más sencillita. Con la máscara de capa activa la vamos a invertir. Una forma de hacerlo sería pulsando Control y en PC, Comando y en Mac. Y ahora tendremos la máscara de capa negra, es decir, que oculta todo. Y pasaremos a pintar de blanco las áreas que queremos mostrar. Para eso utilizaremos un pincel suave con color frontal blanco y pintaremos allá donde queramos conservar las sombras. Y así, poquito a poco, la recuperamos. Una vez lo tengas, queda el último paso. Nos vamos a venir a la capa fondo, y la vamos a duplicar. Ya sabes, Control-J en PC, Comando-J en Mac. Y de seguidito la vamos a colocar arriba del todo, encima de todas las capas. Lo que viene es importantísimo, la vamos a dar un desenfoque. En esta ocasión, filtro, desenfocar, media. Y en los modos de fusión de capa, la vamos a colocar en luz suave. Con esto, homogenizamos nuestro sujeto con el fondo, pero ojito, porque así lo hace a toda la imagen, solo queremos que afecte al sujeto. Así que lo que haremos será crearle una máscara de recorte. Que suena muy raro, pero vas a ver qué fácil es. Con alta en PC pulsado Optium en Mac, colocaremos el cursor entre las dos capas hasta que veamos que cambie de forma. Y sale esta flechita. Hacemos clic y listo. Ahora la capa de fondo desenfocada, solo afectará a la capa inmediatamente inferior. El mozalbete. Mira más de cerca y fíjate la diferencia. Pues bien, este es el método de andar por casa. Ahora vamos a ver el método pro. Tenemos este fondo. Y al igual que antes, vamos a ponerle un sujeto encima. Este mismo. Es que no lo veo. Mejor este otro. Lo encajo dentro de la escena así. Y sí, este está mejor. Bueno, pues para utilizar el método pro, voy a tirar de recursos. Abre el panel de acciones y despliego mi acción Infinity Background. Atención aquí que vas a flipar. Espera que recoloque todo esto para que veas bien lo que sucede. Así. Ok. Ahora, clic en play y listo. Ya lo tenemos dentro. Integradito y todo. Pero es que hay más. Si desplegamos el grupo sujeto y... Bueno, espera que organice un poco esto para que veas aún mejor. Ok. Pues eso, que si desplegamos el grupo sujeto, fíjate qué montonazo de capas que tenemos aquí. Todas editables y para trabajar de forma no destructiva como a mí me gusta y cómo debe de ser. Mira, tenemos una capa de intensidad de sombras para que puedas fácilmente controlar cómo de intensas quieres tus sombras. Sencillísimo. También tenemos una de Dodge and Burn por si quieres meterle mano a los volúmenes de tu sujeto y darle tu toque personal. Otra función que es facilísima con mi método. Más arriba te encuentras una capa de iluminación de sujeto. Desde aquí puedes jugar con los deslizadores hasta conseguir afinar la luminosidad de tu sujeto para que encaje dentro de tu fondo de una manera más pro. Encima de todas, la capa de colorimetría. Esta te ayuda a armonizar tu sujeto con los colores de la escena. Y he dejado la que más me gusta a mí para el final. La iluminación direccional del sujeto. Con esta capa vas a poder recolocar las luces de tu sujeto y que encajen dentro de tu fondo o escena. Cero dudas, aquí tienes una forma mega fácil, sencilla y eficiente de cambiarle el fondo a una imagen en un clic. Y el resultado final es espectacular. Te voy a dejar el link en la descripción y en el comentario fijado. ¿Quieres flipar más? Aquí tienes este otro vídeo. Te lo dijo Magno de Fotolario. Suscríbete para seguir descubriendo y aprendiendo juntos.